Hola, ¿qué tal amigos del informador? Mi nombre es Kike Esparza y nos encontramos en Intermoada 2014 y estamos justamente en backstage en la pasarela de Jimena Valero by Lucy Paris que hoy va a presentar su colección Primavera-Verano. Algo importante que va a suceder en esta pasarela es la presencia de dos figuras muy importantes de la industria del entretenimiento que van a estar acompañando a Jimena Valero en la pasarela. La primera es Fernanda Romero, actriz mexicana que ha hecho gran carrera en Estados Unidos y la segunda es Bárbara Islas que también tiene participación aquí en México en programas de televisión. Así es que no se lo pueden perder, los dejo ahí detrás de cámaras y disfruten de la pasarela. Hola a nuestros amigos del informador, estoy contentísima que estén aquí en backstage con nosotros. Muchas gracias por haber venido y pues bueno, estoy un poco nerviosa, estoy emocionada, tengo un poquito de sentimientos encontrados. Esta es mi primera colección comercial, estoy feliz de colaborar con Lucy Paris. Eso fue lo que yo dediqué los primeros años de mi carrera, mujeres esculturales, delgadas, que no tienen ningún problema con esconder nada. Y ya ahora que empiezo yo a crecer, a tener más madurez, a ver que se requieren ciertas cosas para poder esconder ciertas cosas que no quieres como mujer, escucho las opiniones de mis clientas, las opiniones de mis amigas, de mis familiares. Y bueno, me convierto como más sensible hacia lo que están necesitando y pues eso es lo que está sucediendo en esta colección que van a ver. Sí, es la primera vez que vengo. Ahora sí que, bueno, soy muy amiga de la diseñadora Jimena Valero y me invitó a participar en esta campaña de Lucy Paris by Jimena Valero y pues nada, por eso estoy aquí apoyando. A mí lo que me gusta de Jimena es pues básicamente la versatilidad que tienen sus vestidos, que un vestido son como, digamos, 10 diferentes vestidos en uno y eso es como muy importante, digo, para mí que soy una chava muy activa, que soy una chava que siempre está yendo, viniendo, que a veces no me da tiempo de ir a mi casa y cambiarme, entonces ocupo el mismo vestido y lo transformo y es otro. Sí, definitivamente creo que lo que ella hace es algo funcional, pero también poniendo el cuerpo de la mujer, o sea, favoreciéndolo. Pues mira, principalmente yo siempre he apoyado muchísimo el talento mexicano, ¿no? Creo que de repente, pues somos medio malinchistas y decimos, no, es que Michael Kors, no sé, qué padre, pero en México hay mucho talento, entonces yo siempre dispuesta a apoyar a un talento y qué padre que de Guadalajara. ¿Sabes qué? Me encantan los colores, que de repente muchos diseñadores le tienen miedo al color y ella, bueno, se avienta y estoy usando unos amarillos así, ya sabes, potentes, un naranja, mis zapatos rosas, yo creo que el color está padre, ¿no? Y de repente decimos, invierno igual a blanco y negro, no, o sea, invierno igual a color, entonces eso me encanta. Como se pudieron dar cuenta, recrear el glamour y la belleza no es tarea sencilla, se requiere de astucia y pericia. Agradecemos a Jimena Valero, a Fernanda Romero y a Barabara Islas, las facilidades que nos dieron para estar detrás de escena y también estar presentes en la pasarela. Muchas gracias, nos vemos la próxima. ¡Gracias!